¡Taddy! ¡Taddy! Mi Taddy. Mamá me lo ponía en el cochecito para que me hiciera compañía. Recuerdo a mi madre. La recuerdo. Puedes estar segura. Tendrá una excelente educación. Primero irá a Whitehall y luego a Oxford. Y desde luego, cuando acabe la carrera, será juez del Tribunal Supremo y tendrá tiempo para casarse y para su familia y para todo lo demás. Igual que su padre. ¿No es eso lo que los mayores quieren para sus hijos? Yo tenía miedo porque no quería crecer. Porque todo el que crece ha de morir algún día. Así que me escapé. Tú viniste campanilla y me salvaste. Me trajiste al país de nunca jamás y me enseñaste a volar. Yo era aún un niño. Y echaba de menos a mi madre. Así que decidí volver a mi ventana. Pero estaba cerrada. Me habían olvidado. Encontré otras ventanas que visitar. Ventanas que no se me habían cerrado. Y así fue como conocí a Wendy. Seguí a mi sombra hasta su cuarto. Pensaba que mi sombra y yo nos fundiríamos como dos gotas de agua. Niño. ¿Por qué lloras? ¡Puedes volar! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Wendy, Moira, Angela, Darling. Peter. Pan. ¿Dónde vives? Es estrella a la derecha y hasta el amanecer. ¿Ponen eso en las cartas? No las recibo. Pero tu madre sí. No tengo mamá. Ahora entiendo por qué llorabas. No lloraba por mi madre. Estaba enojado porque no puedo pegarme esta sombra. Y no estaba llorando. Puedo coserla si quieres. Tal vez te duela un poco. Ven conmigo. Es que... no sé volar. Te enseñaré. Te enseñaré a remontarte en el viento. Y nos iremos lejos. ¿John y Michael pueden venir? ¡Michael! ¡Michael! ¡John! ¡John! ¡Yo no fui! Aquí hay un amigo que nos enseñará a volar. Usted... ofende a la razón, señor. Me gustaría ofenderla contigo. Solo piensen en cosas buenas y se elevarán en el aire. Es fácil. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Espadas! ¡Tacas! ¡Napoleón! ¡Atrás! ¡Wendy! 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 ¡Mírame! ¡Pudines, pasteles, helados! ¡Nunca me volveré a bañar! ¡Pudines! ¡No! ¡No! ¡Pudines! ¡Pudines! Vengan al país de nunca jamás. ¿Qué hay de mamá? ¿Y papá? Nana. Hay muchas sirenas. ¿Sirenas? Indios. ¿Indios? Piratas. ¿Piratas? ¡John, espérame! ¡John, espérame! Olvídalos, Wendy. Olvídalos a todos. Ven conmigo a donde jamás... jamás tendrás que preocuparte por cosas adultas. Jamás. Es demasiado tiempo. Una vez soñé una noche así. Le ofrecí mi amor, un beso le di. Una vez soñé estrellas así. Pronto supe que era para mí. Mi vida, bailando así, viendo tu mirar. Sabe ya, mi corazón, que eres tú mi amor del sueño. Una vez soñé, no puedo dudar, que eres de verdad, que tú estás aquí. Y cada vez... Y cada vez... En sueños... Siempre estabas tú eras. Y mis sueños se hizo real. ¡Pieter! No me olvidarás, ¿verdad? ¿Qué? ¿Olvidar? Nunca. ¿Y volverás? A escuchar cuentos... sobre mí. No me olvidarás, ¿verdad? No. No. No me olvidarás, ¿verdad? Él tiene tantas aventuras. Buenas noches, mamá. Buenas noches, querida. Buenas noches, querida. Buenas noches. Buenas noches. No, 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 no. Then it's Michael. Michael has gone too. Is it a new one? Yes. I cannot come with you, Peter. I have forgotten how to fly. I'll soon teach you again. It is more than that. No, don't turn up the light. Oh, Andy. You shouldn't have. I couldn't help it, Peter. I'm a married woman now. No, you're not. The little girl in the bed is my daughter. No, she is not. No, I'm not. No, I'm not. Por favor, ¿por qué estás crying? I'm Peter Pan. I know. I've been waiting for you. I'm Jane. May I go? I do so want an adventure. Yes, I know. Tinkerbell! I'm flying, Bobby. Look, I'm flying. I'll be back soon, Mama. With stories. I'll be back soon. I'll be back soon. Volví muchas veces a buscar a Wendy, siempre en primavera. ¡Peter! Y Wendy se fue haciendo más y más mayor. Finalmente, volví por última vez. Peter, no puedo ir contigo. Ya no sé volar. Soy vieja, Peter. Ya he dejado muy atrás los 20. Crecí hace mucho tiempo. No, 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 lo prometiste. Ahora tengo mis propios hijos, que también tienen hijos. Esa niña es mi nieta, Moira, la que duerme en la cama. Entonces la vi allí durmiendo y en ese momento algo cambió en mí para siempre. Le daré un beso. No, no, Peter. Nada de botones ni de dedales. No quiero que a Moira se le parta el corazón al ver que no puede retenerte. No. Quería decir un beso de verdad. No. No. Ya sé por qué no puedes pensar en nada, Alegre. Son tantos los recuerdos tristes, Peter. Mi daddy. Daddy, no. Papi. Papi. Peter, eres padre. Hola, Jack. Ya sé por qué volví. Ya sé por qué crecí. Quería ser padre. Soy padre. Mi pensamiento alegre. Mi pensamiento alegre.